Fortunadamente el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria. La reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva, porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar, no ha habido en años nada, todo es contener, todo es coercitivo y no es así como se van a resolver los problemas sociales. Gobierno de México